Una constante amenaza se ha presagiado en mi vida Me quemas como una brasa, como una vaga encendida No ignoras lo que me pasa, te haces la desentendida Después de tanto quererte, por ti ya no siento nada Vale a más no conocerte, no fuiste mujer honrada Maldita mi mala suerte, tú fuiste una interesada Nomás pa' que no te la andes, yo sé que tú eres ingrata Ya no me importa que cambies por oro, macizo por plata Te di mi amor y dinero y estuve siempre contigo Tuviste amor verdadero y tengo a Dios por testigo Tu amor me fue traicionero, pero ni así te maldigo Nomás pa' que no te la andes, yo sé que tú eres ingrata Y ya no me importa que cambies por oro, macizo por plata